Hola amigos y amigas del Parlante Amarillo, nos encontramos en Bogotá, Colombia en el Festival Centro, en su edición número 2, año 2011, el primer festival del año en Colombia, o por lo menos en Bogotá, Colombia, festival de rock y de música alternativa, porque aquí se reúnen todo tipo de ritmos de todos los lados del mundo, Argentina, Chile, España, estamos en un punto estratégico, el centro de la casa, donde muchos se reúnen, se encuentran donde las bandas llegan, donde están los organizadores, así que vamos a hablar con algunos de ellos para ver cómo vibra este festival de 5 días en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, aquí está Chucky García, ¿en qué se diferencia el centro del resto de festivales en Colombia y el resto de festivales en Bogotá? Yo creo que la misión es definitivamente apostarle a la música independiente, pero más allá de apostarle a la música independiente, es realmente apostarle como a una cantidad de músicas que están sucediendo en el continente, que no se limitan a los mismos días de siempre, digamos que como nosotros somos un festival pequeño, digamos que podemos tomar ciertos riesgos que los festivales grandes no pueden correr, como por esa bomba de tiempo de tener cientos o miles de personas, nosotros somos un festival, 600, 700 personas por día y de algún modo nosotros sí sentimos que el público que viene a nuestro festival es un público que puntualmente está metido en el tema de la música. ¿Cómo la gente que está en el resto del planeta puede vincularse de alguna manera con el festival centro? Creo que la manera de vincularse los artistas es enviándonos como sus space o su material, como sea, al correo del festival que es festivalcentro.gmail, nosotros apenas se acaba el festival empezamos a chequear nuevamente todo lo que está pasando en el continente. Seguimos aquí mirando a quién nos encontramos y cómo la gente vibra en el festival centro y por aquí atrás está nuestra realizadora Erika, haciendo una muy buena preproducción, gracias Erika, y está con el remolón, Andrés, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu percepción? Así como de primerazo con la programación y con el tipo de artistas y con la organización del festival centro. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, me encanta, digamos, la programación de hoy es un sueño, que esté, bueno, estar con Lido y yo voy a estar tocando yo hoy con Lido Pimienta y compartir el escenario con Javiera Mena y Lucrecia Dahl y después, bueno, formar parte de ser exponente de la nueva cumbia y estar acá representando a mi país es un orgullo impresionante y toda la programación tiene una curadoría muy fina, muy selecta. Lo que hace el festival centro es convertirse en esa vitrina para nuevos sonidos, que no es tan comercial, que no tienen como esa misma posibilidad de presentarse en un espacio como más grande, entonces lo que hace el festival y lo que hace este lindo festival es precisamente como rejuntarlos a todos, mezclarlos y de alguna forma darles la posibilidad de presentarse, de exponerle a la gente, de conocer nuevas propuestas, de para nosotros como periodistas y creo que para el público en general, venir y conocer nuevas cosas que quizás no habíamos oído antes. Y ahora para finalizar creo que es justo y necesario agarrar a Lía Samanta, Lía Samanta, ¿cómo estás? Muy bien Simona Sánchez. Más que nadie has visto todo lo que significa el festival centro y la fundación Gilberto Alzate Avendaño para los músicos, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, la Gilberto Alzate Avendaño se ha convertido en un espacio indispensable para los músicos independientes, sobre todo, yo creo que hablar de los músicos que de pronto están dentro de la escena comercial, tienen sus espacios y podemos decir que la ética de la Gilberto Alzate Avendaño es apoyar a los músicos independientes. Como vieron, este es el festival centro, 5 días de música, música ecléctica, para todos los gustos, para todas las edades, en un lugar hermoso, en la Candelaria, Bogotá, Colombia. Y ustedes, gente del Parlante Amarillo, pueden conocer de este festival a través de nosotros y de todos los vínculos que hay en el maravilloso mundo de la web, para que chequen un poco más sobre el festival centro y la movida colombiana, todos los festivales que ocurren en este país. Este es el Parlante Amarillo, música, cultura y videos. Muchas gracias, amigos.